Hola amigos, soy Gilberto Lozano, orgullosamente un miembro más de Frena, y te hablo directo. Directo porque estamos México de luto. Y México está de luto porque tiene ya más de 67.500 asesinatos que hacen el récord mundial de homicidios dolosos en todo el mundo por cada 100.000 habitantes. México, a base de mentiras, nos ha hecho creer que solamente hay 100.000 muertos cuando los hechos y datos de actas de defunción, comparados con la mortandad de los últimos cinco años, acusa ya casi 180.000 compatriotas fallecidos por la nefasta manera en que se ha manejado el coronavirus. Y hoy me dirijo a ti para decirte que si todos los sectores de la población, y especialmente los empresarios, nos uniéramos el próximo 21 de noviembre para presentarnos en el Monumento a la Revolución a las 10 de la mañana y dijéramos se para México hasta que López se vaya, yo te aseguro que en menos de cinco días el dictador caería. Yo te aseguro la renuncia del dictador López, que se convertiría en esa renuncia en una fiesta nacional. Hoy los empresarios han sido fuertemente confundidos con asuntos de traer una zanahoria allá en las elecciones para diputados federales de junio del 6 del 2021, que por mucho entrarán allá por septiembre. La Guardia Bolivariana sigue avanzando. Hoy tiene el permiso de actuar como una juez que sin orden judicial pueda llevarte a cárcel preventiva como una medida cautelar. También se eliminaron los fideicomisos y a nadie le ha quedado duda de los 178 eventos que en México se han dado para confirmar que estamos ante una dictadura chavista. ¿A ti qué te falta? ¿Cuándo vas a apostar por México? ¿Cuándo vas a apostar por tu familia? ¿Cuándo vamos a pagar el seguro que tenemos que pagar los mexicanos para los siguientes 20 años de nuestra historia? Dios te bendiga y espero que estés ahí en noviembre 21 a las 10 de la mañana en el Monumento a la Revolución y ojalá sin punto de retorno. Hasta que se vaya López.